Hoy en el podcast del momento, empresaria, locutora y conductora, ella pone el ambiente en donde quiera que se presente. Hoy en el podcast del momento, Karime Pinter. Hey bebés, ¿cómo están? Aquí Turbulence Dracqueen. Y aquí la burrita burrona. Y hoy estamos de manteles largos y además andamos bien en fiestades, ¿verdad, burrita? Así es, porque el podcast del momento llegó... ¡Karime! Hermanas hermosas, bellas, las amo. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí. Vine a Monterrey aquí al podcast del momento, no podía perdérmelo. ¡Claro! Tenías que estar aquí y bienvenida al podcast, el único podcast que no tiene dinámicas. Y que no tiene tema, mi guión. Mi guión. Me encanta, me encanta. Aquí nos dejamos llevar. Aquí bla, 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 bla y bla. Bla, bla, bla. Pero obviamente para poder irnos metiendo con nuestro invitado, pues obviamente le vamos haciendo preguntitas, Karime. Y conforme lo que vamos platicando, pues nos va llevando al tema. Así que usted no se preocupe. Déjese llevar. Vamos a hacernos virales. De hoy salen dos, tres pendejadas para TikTok. ¡Claro, claro, claro! Es el requisito. Es el requisito. Oye, Karime, ¿de la CDMX o eres de otra parte originalmente? Soy de la CDMX, Chilanga, Chilanga. ¡Chilanguerrima! Soy de acá, vengo desde abajo, la verdad. ¿A poco? A ver, a ver. Desde el pueblo. No, pues fíjense que Satélite tiene una frontera. ¡Ah! Ya pasas, o sea, está el río de los remedios, que es un río de mierda, literalmente de mierda, así con desagüe, y mi escuela estaba al lado. Entonces ya cruzas el, o sea, Estado de México, cruzas el río y ya es CDMX. Y provengo de ahí. Ok. De ahí, de ahí, de ahí. Mira qué, qué loco, cómo todo se va como igualando. Aquí en Monterrey también hay una colonia que se llama Satélite. Sí. Pero atrás de Satélite está Country. Muy nice. Entonces, ahí no los divide un río, ahí los divide que si se va la luz, Satélite se apaga y Country prende la planta de luz. Prende la planta y todo se ve muy de lo último. Y todo se ve muy bonito. Ok. Hay clase, se ve la clase de social en la luz. La luz te dice de qué clase social eres. Haz de cuenta que es la película Amarte duele. Así. Oye, sí, sí. ¿Sí o no? Sí o no. Me encanta esa película. Eso me recuerda a esa gran película, tienes toda la razón. Cómo me gusta ver esa madre de adolescente. Verdad que sí. Y luego cuando la Marta se empieza. ¿Lloraron? Sí. Yo no. Yo decía. ¿Cómo? Yo decía. Caribe. La verdad, yo soy una maldita interesada. Decía. No. Estará pendeja esta mujer. O sea, ¿por qué? Porque qué ganas esas son de chacalearla. A ver, a ver. Con el chacal no, Caribe. Amigas, me tienen que ayudar. Soy la menos chacalera. Nunca en mi vida me he dado un chacal. ¿Qué? ¿Nunca? Es que por eso dices eso. Porque no lo has probado. Pero sí tengo ganas que me hagan un servicio completo acá. Que te hagan el pedicure. Todo. Se me puso la miel chinita porque no sabes lo que vas a hacer. Nunca, nunca he tenido uno. No he tenido ni oportunidad. Bueno, ese era demasiado chacal. Estaba en el Envy de Guadalajara. ¿De Guadalajara? Y me ponen ahí un bailarín. Se veía exquisito el cabrón. Ok. Pero dije, wey, es too much. O sea, me pone nervios. No puedo hacer esto. O sea, no puedo. ¿Te pone nervioso el chacal? O sea, no sé. ¿Cómo conquistar? ¿Cómo? No, no sé. O sea, ¿cómo les diré? O sea, lo veo como otra especie. A ver, pero es que, bueno, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes qué término tienen del chacal? Sí, ¿cuál es su nombre del chacal? Porque, por ejemplo, ahorita tú me dijiste Envy que te pusieron ahí y a mí se me vienen los que bailan. Era un gogo. Sí, claro. Y los gogos de Guadalajara, mi respeto. Estaba riquísimo el hijo de la chingada. ¿Eso no es un chacal? Y me hizo un privadito ahí. Fuimos de allá a las... Ah, sí, fuiste. Digo, nada más me bailó así. Y me puse súper nerviosa. Como que por encimita. Y todos me decían, güey, llévatelo a la hotel ya. Y yo, güey, no, no. O sea, me da pavor. Hay que diferenciar de stripper a chacal. A chacal. El stripper es su trabajo. No, pero también hay que distinguir entre el stripper y el gogo. Claro, el gogo. Es que hay tanto término ya. El chacal. Puse entre gogo, stripper a gogo. ¿Por qué? Sí, porque eso se dedica. Pero él me prometió que si pasaba una noche con él me iba a limar hasta los juanes. Ay, ¿qué me dijo? Caca. Chupada de pies máxima. Y de bajo. Ay, no, me puse súper nerviosa. Ahora sí que era un show completo. Nosotros lo llamamos show completo. Mis amigas, las dueñas de ahí me decían, ahora la hay está un chacal, llévatelo. No me atreví. No me atreví, pero estoy... Sí quiero un chambón de aquellos. Me hace falta. Es que yo, mi término chacal, yo lo veo más como a alguien, no sé, como más cholo, le podríamos llamar. Como urbano. Como más urbanón. Es que uno ya no sabe cómo me refieres. O sea, como que tú lo veas y que digas, me va a quitar la bolsa, el celular y todo. Ok. No, no es clasista, es definición. No vayan a decir. Sí, no, no, no empiecen. No empiecen. No empiecen. Estamos coterreando. No nos empiecen a decir que discriminamos. Yo creo que el chacal nace siendo chacal. O sea, el chacal puede o tener dinero o no tener dinero porque yo he conocido chacales que trabajan, les van bien. Esos son ya mafiosos, ¿no? Se les llama. Ese ya es mafioso. Eso me hacen de corazón. De corazón porque, bueno, es que ahora estoy diciendo que es mayate y ahí cruza una línea de chacal. No, pero el mayate, mira, es que aquí ya estamos entrando en conflicto. El mayate es buga que vende la caricia. Ajá, justo, 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 porque apenas les iba a preguntar, ¿ustedes consideran que un chacal puede llegar a decirse que es bisexual? Puede que sí. Puede que sí. ¿O le seguirían creyendo que es heterosexual? No, no le creería. ¿Al mayate? Al mayate sí, no. No, al mayate. ¿El mayate qué pedo? No, el mayate sí es heterosexual, pero le gana la moneda. La moneda, pues es que sí queda. Sí, la verdad. O sea, es que avientas la monedita y el mayate dice... Pero al mayate están... Me arriesgo. Les cuento una que se aventó. Luis es mi productor, lo voy a... ¡Méndida! Aquí tenemos foto de ella. Foto del productor, para que quede bien quemado. Estábamos en una fiesta gay en Guadalajara en el Pride y que le gusta el mesero. Ah, ándale. A ver, espérate, ¿pero es hetero? Heterísimo. Ah, Luigi, Luigi. No, ya es mujer. No, ya es mujer. La mujer. Ah. Sí. Le gusta el mesero. Ok, a Luigi le gustó el mesero. Y le ofreció dos mil quinientos pesos. Ah, ándale. Qué poquito, Luigi, si ganas. Estás como una amiga. Y que se... Y que... Te doy dos mil quinientos pesos y te doy unos mamos. Sí. Pues va. Y el otro dice... Pues lo acepto porque mi esposa está embarazada y ahorita se ocupa. Y es que... Y que se lo lleva agarrado de la mano. Una pausa ahí. Y es que luego se siente feo cuando uno lo ofrece y que te contesten con eso, pues uno... Uno lo hace ya no lo hace a gusto. La verdad. Sí, ¿por qué? O sea, porque a ti no te la sería decir, no, pues bueno, te... No, qué chingado. Es un deal, es un deal. Claro. Todos trabajamos. Y ya. Te lo llevo ya a gusto. Te lo llevo ya a gusto, pero a eso le llamo un mayate. Sí. Yo conozco varios mayates. Les mando saludos. Supe, supe. A todos ellos. Yo también les mando saludos a unos cuantos. Pero la verdad, yo me voy más... Es que el chacal, el chacal lo hace más por el placer, creo yo, que por el dinero. O sea, más por el morbo de, ah, mira, guaches, furies, arriba, abajo, el centro y para adentro, ¿verdad? Ok. Cierto que el chacal lo hace más por placer que por dinero. Ya si tú le quieres regalar algo al chacal. Ya si le quieres dar una propina, salga de eso. La propina es la propina. Si le quieres decir, cómprate algo lindo. Claro. Unos tenis, la verdad. El apoyo, porque... El peor es cuando se enamoran de los chacales y los empiezan a mantener, no sé si ustedes sean de esas. Ay, Karime, muchas gracias por estar... La verdad, no quería llegar a esto, pero se terminó esta entrevista. No, fíjate que yo te voy a contar esto. Yo una vez sí le dejé de hablar a un amigo por un chacal. Pero ya no era chacal. Lo vas a contar. Yo nada más me burlé tantito y ya lo va a contar por bueno. Fíjate que en aquellos años de juventud... Fíjate que estuve pensando... Yo tenía un mallatito muy hermoso, Karime, guapo. Que yo decía, ¿cómo me estoy comiendo esto? Si la gente supiera... Si me tuvieras que poner un artista a un lado de él, ¿a quién pondrías? Como William Levy. ¡Ay, qué mamón! Pero, pero, macho parrito en algo. Oye, hermana, y ahorita le decíamos poto y lo veíamos así. ¡Nee, vestido! Queremos verlo. ¿A poco se unido de dónde se provenía? O sea, güero de rancho. No, era de... Tenía descendencia de otro lado. Es que luego sí digo, vamos a... Chacal con sangre azul. ¡Guapo, sí! Chacal de sangre azul. Con sentido, con dinero. Chacal que nació en la conchita. Chacal de oro. Chacal de oro. Entonces, ese chacal se convirtió después ya en mayate porque... Había que pa'l didi, que pa' irse, pa' regresarse, que era chévere. Y una apoyaba, ¿verdad? Porque a mí me gusta apoyar en los grandes proyectos. Entonces... Entonces... Y él era un grande proyecto. Entonces, yo, en buena amiga, le platiqué a una amiga de, fíjate que traigo este chacal. Y pues mi amiga dijo, ¿qué? ¡Guagua! Y pues se dio el enredo y de repente ya me di cuenta... Te lo bajó. ...que mi amiga también se lo estaba comiendo. O sea, ¿al mismo tiempo o se le antojó? Al mismo tiempo. Y... Ok. Entonces era un mayate chévere. Y aparte, me mandaron una foto así de que, mira, estamos en el depa del mayate. Y yo en mi casa sentada. Y por... Pero ¿por qué te atacaste? Porque... A ver, es que ahí está el conflicto. Mío, ese mayate es mío. Y no debió, ¿qué dice el público? No debió. No, no, no. Yo por eso lo estoy platicando. Porque es fecha que no entiendo por qué me enojé. No comprendo. Estabas enamoradona en tu ladronzona. Es que la neta... Yo creo que te enamoras. Y mira, y en cambio, de este lado, hermana, hasta yo le he dicho, hermana, te paso el dato. Nos pasamos barajitas. Te pasaste ahí. Como las pinches barajitas de Mirabel que traen en el TikTok. ¿Qué mamada traen? Ya me tienen bien harta con esas barajitas. ¿Qué les van a dar o qué? ¿Qué es eso? Ah, quién sabe. Hay un reto en TikTok. ¿Qué andan buscando ahora barajitas? Barajitas de Disney. Chinga, madre. ¿Quién sabe? Oigan, pero bueno. Chavos, oigan, ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué? Sin salirme del tema. Que yo le he pagado a uno no mayate. Ah, ¿también? ¿Cómo es eso? Súper niño bien, Pedregal, fue mi novio. Ah, no, no, ahí te vio la cara. No, 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 porque la verdad una ganaba más, ni modo, ni modo. O sea, él salió de la universidad y sí tenía un buen puesto, pero no le llegaba la duquesa. ¿Por qué? Y pues a mí me gustó la buena vida y era así de, güey, pues voy a hacer. Si tú no puedes, pues yo tengo que poner. Pues voy a Madrid, no me da pa' el vuelo, mi amor, aquí está el vuelo. Así es, pues una pelea, buenos días, mi amor, aquí está el vuelo. Me gusta el golf, mi amor, los mejores, los pinches palos de Tiger Bulls. Todo, todo, todo. ¿Y qué pasó? No, pues me engañó con una amiga. ¡No! ¿Qué? Sí. Che perro. Y le mandé una carta diciéndole, y si usted, si se murió su abuelita, se la desentierro y se la vuelvo a matar. Así. Ahí viene otro tema muy polémico. Cuando pasa ese tipo de casos, ¿ustedes qué consideran que es el culpable? Quitarle todo primero que mal. O a quién perdonaría. A la amiga. Acción penal. Al hombre, o al hombre y a la amiga, ¿no? Yo la verdad. Primero, ¿quién creen que es el culpable? Primero la amiga. No, yo la verdad, con la amiga no tuve tanto pedo. O sea, le dije. Ves, a ver. O sea, ella me dijo que estaban en estados psicotrópicos de alto nivel. Ay, hija de la verga. Y que, y se justificó por ahí. Le dije, la verdad es que sé que eres un anal, pero no te justifico. Y al otro le dije, eres un puerco asqueroso, no tienes tu puta madre, porque fue en el cumple de un amigo. No. ¿Y tú estabas ahí? No, yo estaba grabando el short. ¡No! ¡Tú estabas trabajando para comprarle los palos de golpe! Todavía me salí, pedí permiso así extraoficial para su cumpleaños. Le hice una cena sorpresa y ya había pasado el siniestro. Yo lo veía medio moreteado, medio madrado. Yo le decía, ¿qué hiciste? No, pues me caí y yo. ¡Hija de la chingada! Qué raro están esos moretones. Y el único, muchos amigos del medio supieron estar en esa fiesta. Nadie tuvo el valor. Él no es del medio. ¡Nada! No. Y nadie tenía el valor de decírmelo. Es que de ese güey su vida, ¿cómo le vamos a decir? Le contaron a Yawi, Yawi me lo contó y sácrale. Un aplauso para Yawi. ¡Yawi! ¡Yawi es lo máximo! ¡Esos son amigos! ¡Esos son amigos! Fíjate que yo acabo de hacer con un amigo, acabo de tener ese detalle. ¡Ya fuiste a romper relaciones! Porque me enteré que a un amigo mío... Espérate, ¿el que estoy pensando? Sí, ese mero. Ya puede ser mío. No, espérate, espérate. ¡Ah! Es que de volada piensa en sexo. ¡No, no! No. Un amigo tenía una relación, pero esa relación era muy tóxica. Y guau, guau, guau. Entonces yo me enteré de lo que esa persona decía a mi amigo. Y a mí me dio mucho coraje que mucha gente supiera. Y mi amigo no. Entonces yo sentí a mi amigo y le dije, ¿sabes qué? Pasa esto, 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 esto. Tú sabes qué hacer. Pero yo no me quiero ir con este adentro de saber que te están viendo la cara estúpida. Y que todo el mundo sabe, menos tú. Entonces... ¡Ah, no! Ya sé de quién hablas. ¡Qué foco! Pues él iba a tomar cartas en el asunto. Pero yo siento que a veces sí es necesario decirle. Con tus mejores mejores amigos, sí. No, no, no. Con tus befos, befos, sí. No debes de sentir que es necesario. No. Es justo. Es justo. Y se debe de hacer porque cuando quieres a un amigo, se tiene que hacer. Ni modo sí o sí. Ya si no es tanto amigo, ni te metes. Exacto. Pero sí es tu valedor. Aparte porque cuando no es tanto tu amigo, te puedes meter en pedos ajenos. Exacto. Porque no sabes ni cómo va a reaccionar esa persona. Y capaz esa persona va a ir, le va a decir a la pareja esta, y me metió cizaña. Y tú vas a ser el que va a quedar mal. Sí. Porque me ha pasado. Ya me pasó. Sí, que regresan y unos que... ¿No regresaron o se separaron? Aquí estaban como separados y siguen separados. Gracias a Dios. Esperemos que en Dios y la Virgen. Ay, me confundiste. Juré que ya la había captado. Pero creo que ya no otra vez. Ya me revolviste otra vez. Y yo soy muy lista porque la gente allá en casa es bien chismosa. Claro. Empieza a hilar. Entonces tengo que dar datos falsos como en la serie de Gloria Trevi para que no den con quién. Amo, amo. Pero si quieren los verdaderos, leanse el libro. Claro. Me encanta. Oigan, pero bueno, entonces, o sea, si el amigo, digo, perdón, el novio se metió con la amiga, ustedes dicen que la culpa se la echarían más al novio. Pues sí, porque... Perdonarían a la amiga, entonces. Pues perdoné a la amiga. Ah, sí la perdonaste. La perdoné. Pero no va a ser lo mismo jamás. La verdad, no, pero la verdad, hasta se lo agradecí. Ah. Qué fuerte. La verdad, nunca sentí rencor a ella, nada. Dijo, oye, este hijo de su tal por cual, o sea, ¿cómo se atreve? Le reclamé a todos los culeros que estaban en esa fiesta. No, sí, gordo, se agarraron bien gacho. No mames, que ese era el novio de Karime. No, pues estaban cogiendo el ladrón. A todos, así como, como en el caso ese del güey de Instagram, ¿cómo se llamaba el de Instagram? Vamos palomeando, Díaz. ¿El qué? Estafaba las morras. Ese, así. Yo me sentía en el caso, así con Yago y yo llorando, y le marcábamos a todos y cada uno, a todos y cada uno. Qué fuerte. ¿Y saben qué me contestó el maldito? ¿El último en llamar? No, no, yo le mandé un, yo ni le hablé, le mandé un mensaje durisísimo, que yo en mi paño de lágrimas, y ya voy escribí viéndomelo, así, divino. Y ya me dice, ay, qué buen pretexto para irte de, ¿se pueden decir rosería? Sí. De puta a Europa. ¿Qué? Todavía se atrevió a ofenderte, o sea, sacó la barra y te ofendió. Sí. Te hizo la digna y la cobarde, maldita. Todos están viendo este podcast chingas a tu madre. Y nos habíamos conocido en Tomorrowland, y pues mi viaje estuvo difícil porque donde lo conocí y me enamoré de él, eran mis viajes. Ok. Y yo estaba en Tomorrowland, la chinga, y todavía me manda un mensaje. Qué descaro, mismo hotel, mismo destino, y no sientes nada. Y yo, qué chingados voy a sentir, culero. ¿Cómo vas a vivir? Todavía me quería quitar a mi gato, a mi vida, a mi nene, a mi chiquito. ¿Por qué lo habían comprado juntos? A ver. No, pues si ella lo pagó. No, 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 si pagó. ¿Por qué pagó poquito? O sea, yo pagué, pues, ¿qué sería? Un 70% y el un 30%. ¿Qué? ¿Es un persa? No, es un British Shark que se trae de Rusia. Podemos saber cuánto cuesta el gatito, más o menos. No, pues yo dije persa porque es el único más caro que conozco. Sí, puede. Un 75%. ¿Qué? Pues qué pinche gato es. Ahora, 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 habla como la burrita. Ahora, yo lo quería desde niña, era mi sueño. Cuando yo estaba al lado del río de mierda, yo compraba la agenda Sunborns y decía, quiero este gato. La agenda de gatos de Sunborns. Qué bueno que lo hiciste porque yo también me he estado pasando, ahorita que ya nos va mejorcito, que veo cositas que de niño quería y yo digo, me lo voy a comprar. De hecho, me ganaste. Ahora, justamente dije, voy a adentrar ese tema porque me acabas de tocar una fibra bien fuerte. Yo estoy por comprarme un perro que desde chiquito había querido. Y se puede. Y yo decía, y mi mamá me decía, es muy caro, me voy a comprar un terreno escocés. Por cierto, lo estoy buscando. Si usted sabe dónde, usted tiene. Amigas casitas, si usted tiene un criadero. Búsqueme, búsqueme. Y le hacemos la mención. Déjenoslo barato. Lo busco en negro, mini, por favor, se los encargo. Si usted tiene un criadero, por favor, iré. Yurris. O sea, entonces ustedes consideran que nunca es demasiado tarde. Si un día lo vas a lograr, lo puedes. No, qué verga, ¿verdad? Claro. Claro. Sí, claro, es bonito. Se cumplen caprichitos hasta mensos. De hecho, justamente hace poquito también íbamos por la calle y me metí a una farmacia que no diré el nombre y me compré un helado que también me recuerdo que en mis tiempos era muy caro. Y yo me metí, lo vi y dije, le vamos a poner pip. Era una vieneta, para que entiendan, de Holanda. ¿Sí lo conocen? Sí, claro. Y me acuerdo que en aquellos tiempos. Ah, la que es pastel. Sí. Y es un pedacito así y cuesta carísima. Y me acuerdo que yo le decía a mis papás, oye, compra una. No, pues, muy cara. ¿Pues a qué horas? Ahora pasé y dije, échame una y pa' mí solo. Y pa' mí solo. Oye, Karime. Y luego te dijo, quiero el gato. Ay, es que él quiere el chico. Sí, no, es que él quiere el chico. Yo allá en su boro, y me decía, quiero ver a Norris, déjame pasearlo. Y yo, güey, en chinga, hablé a mi casa así de, por favor, prohibido la entrada a este cabrón. No sé qué. Porque mi mamá me cuida a mi chiquito porque su, su, es nieto, este. ¿Su nieto? Su nieto de adeveras. Su catnieto. Su bebé, su nieto. Y él le dije a mi mamá, aguas porque este güey, no dejes ni verlo ni nada, y quería robárselo. Y todavía tuvo el descaro con los amigos de decirle, es que yo se lo regalé, se lo voy a quitar. Hijo de la verga, pues aquí vamos a saber que no, se lo regalaste. Nomás le compraste el collar antipulga, yo creo. Ay, es bien feo. ¿Cuánto se ponen esos hombres, verdad? No, era un marro asqueroso. Fuimos al peco. Mitad de cuenta, la torre, la comida. Miche y Miche. ¡No! Fuimos unos al doctor. ¿Mitad se atreve a eso? ¿Todavía? Todavía. Digo, estoy a favor de que también la mujer de repente pueda imitar, pero. Sí, pero esas ya son mamadas. O sea, una vez, una vez le dije, oye, yo por mensa, porque un ex novio me pagaba el cable. ¡Mitad! Un ex novio pagaba el cable. Ay, quiero ser como tú, quiero ser como tú. Sí, no, no, me pagaba el cable, me pagaba. Los servicios, y como que yo creo que cambió de tarjeta porque no era marro y ahí. Y ya atrás, yo ya no sabía pagar el cable, no sabía hacer nada. Y le dije, oye, ¿me podrás ayudar? No soy tu sugar. Y yo, ¿y tú qué crees que yo expiro el pinche cable de 500 pesos al mes, cabrón? Eres así. No, no, no. Y saben, la otra, ya llevamos un año que no andamos, me escribe Watts, oye, ¿puedo pasar por mi chaleco? Mi chaleco, mi chaleco, mi chaleco. Yo, la verdad, el chaleco lo regalé en el instante a uno, o sea, le dije a Pati que me ayude en casa, dáselo a tu hijo. Oye, ahorita que dices lo del cable, yo me estoy acordando que hace tiempo una vez un ex novio le pedí un Uber, este, y puso mi tarjeta para fíjense el Uber, y duró tiempo pidiéndose Ubers. Después me di cuenta y se lo cancelé, o sea, yo le estaba pagando su traslado y así, el cable, su pasaje. Oigan. Oye. A ver, ¿qué pasa? Pero tocando el tema de cincuenta y cincuenta, ahora vamos a, vamos a tocar un tema. Me interesa. De los amigos, cuando vas a la peda, digo, a veces no te duele porque es tú, es tú no obvio, tú quedante, tú mayate, lo que sea, pero cuando vas en circulito y no falta el amigo que, no, que se sordea con la cuenta, que no pone. Híjole. Suele pasar mucho, ¿eh? Te ha tocado, hermana. Yo se lo he hecho a la burlita. Suéltalo, suéltalo. Mis amigos heterosexuales, no es por mamar, pero ya vieron, ya vieron, ya vieron, ustedes vieron, ustedes vieron. Sí. Entonces son puros de esos, entonces yo no batallo. Yo no batallo, pero. A ver, tú eres la amiga que no pone. Pues yo soy la mujer. Sí, claro, ni vos. Yo soy la mujer. Yo voy y pongo el rostro. Claro, y la actitud. Y de veras, yo soy su Pokémon, soy su retainer. Karime, baila, ok. Yo claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ahí les da un chiste. Te lo juro. Pero, por ejemplo, si salgo con mis amigos gays, yo sí, yo sí aporto mi parte. Fíjate, ya nos dijo, pobre. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Y la burlita dijo así. No, ya te hacen los tecitos guardados. No, pues ahí todas somos chavas y pues toca y es noche, es noche. No, sí, claro. Ahí no hay género, ahí todos ponen, ahora sí como la matatena. No, 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 la pirinola. La pirinola. La pirinola, la pirinola. Todos ponen. Todos ponen, todos te agarran. Y fíjate, ya hablando de fiesta gay y de fiesta hétero, cómo son muy diferentes los ambientes y tú vives los dos ambientes. Exacto. Sé sincera, ¿cuál te gusta más? En la fiesta. Porque mira, hace poquito me fui de fiesta a un lugar hétero. Hétero. Y yo dije, voy a disfrutar. Yo fui y me fragmenté en buchón hétero. El lugar no era buchón, pero van buchones y así era como de reggaetón. Un saludo a los de ese antro. Este, y me sorprendí mucho que yo no sabía que aquí en Monterrey también ya existía eso. La competencia de andarse tirando champán y quién tiene más champaña en la mesa. Y qué ruedas el champán. Y esa era la diversión. Y yo decía, qué asco. La diversión es tirar champán en Monterrey. Qué ruedas el champán. Yo les amo las pinches champañas como caguamas. No, no, o sea, mis amigos son niños viendo toda la vida que les da pena el... El escándalo. La bengala, les da pena la bengala. No, y acá iba todo el séquito de bengalas cuando comprabas una. Nosotros pedimos así de, pues unas champañas, pero sin bengala. Sí, por favor, sin bengalita. Discreta, discretona. Discreta. Sí, discreta, discreta. Por favor. Sí, el otro día igual en un restaurante, ¿no? Que el tomahawk y le ponían un desmadre al pinche tomahawk. Y los ojos sin espectáculo. Sin juegos pirotécnicos, por favor. Sí, no, ching. No, y agárrate porque aquí en Monterrey, si compras hasta una de whisky, te llevan el juego pirotécnico, ¿eh? Un humadero. Imagínate con la de champán, ¿cuántos juegos pirotécnicos te llevan? De hecho, se dice que ya van a usar drones, ¿verdad? Qué miedo, todos con los dedos mochados. ¿Cómo creen? Ay, no, no, no. No, eso es peligroso. Eso es en el ambiente hétero. Y en el ambiente gay es a ver en qué mesa bailan mejor Bo. Ahorita sabemos. No, o a ver quién tiene mesa. Primero que no. ¡Ah, les! Primero que no. ¿Quién tiene mesa? Y la que tenga mesa, te le cuelas, ¿verdad? ¿A poco? Sí, yo, mira, yo antes de ser famosa tengo que ser honesta. ¿Lo qué? Yo, a mi hermana le daban diez cortesías de cerveza, entonces yo iba y yo le tomaba cinco cortesías porque era mi amiga, ¿verdad? Claro, y hay que compartirlo. Yo ponía la actitud como dice Karime. Anda. Oiga, tenemos nueva frase gracias a Karime. Si un día te dicen, oye, no pones para la fiesta, dile, yo pongo la actitud. Tengo la risa y mi presencia. Y claro. Y soporten, ¿qué estaba diciendo? Y soporten. Pero a ver, ¿qué fiesta me gusta más? Ah, sí, bueno, te pregunté. Ay, ambas dos. Ya después de que hicimos la distinción. Ambas dos. El fin pasado fui a un antro que se llama SIC. Acá puro pinche tecno, puro pinche no hay acá. Ay, ha ido la zurba ahí. Me encanta. ¡Qué buenas cumbias! No sabes. No sabes, no sabes. El SIC, un bechotote al SIC que también se convierte en estéreo. Ah, ajá. ¿En versión estéreo ha sido? Eh... Es más pop, en versión estéreo. No, no, yo fui tan, 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 tan. ¿Mosculoca tengo que ver? Pueden meter mano y... No, se puso re bueno. ¿Con quién fuiste, Turbulence, aquella vez? Con unos amigos. ¿Famosos o no famosos? No, son unos amigos allá de CDMX. Ay, qué padre. Sí, les mando un bechotote porque ven el podcast del momento. Metió mano y todo con toda la turma. Y hasta uno se me enojó y... Ay, es que las musculocas son bien prendidas. Ay, había mucho guapo, muy buena música. Estaba la triste estar ahí echándose a un... Ay, nalgueándose un mayate, güey. Trácala. No, muy padre. Este, y me gusta mucho salir con mi sequito, así de que... Bueno, todo como que mi crew, mi productor, mi mejor amigo, el de tal, tal. O sea, todos son gays. Entonces, cuando vamos a cenitas, es como cenita gay. No voy a mucho antro gay, fíjate. Ok. Yo pensé que sí. Es que a mí me gustan los disyokis. Ok. Me gustan acá, voy que su... O sea, otro tipo de antro, sí, voy... Muy poco voy con mis amigos héteros. Pero el pedo es que yo no ligo, fíjense. Nada. No ligo nada. O sea, tú, Karime, no liga nada. No, o sea, yo... A ver, cuando... ¿Tú vas en tu punchis punchis? Sí, como que... O sea, pero no ligas porque no se te acerquen o tú no quieres ligar. O porque no quieres. Pues yo creo que voy con tanto güey así como poderosón sin ser buchón que como que no se me acercan y... Impones. Y cuando me gusta a alguien, pues sí salgo con él y así, pero no he ligado hace años, fíjate. No más. Y luego también yo siento que cuando sales al antro en tu plan de decir, hoy quiero ligar, no ligas. ¿Qué pasa? Y siento que cuando dices, hoy quiero pistear y que nadie se me acerque, ahí están más. Por ejemplo, yo hoy viernes tengo el mood de ir a tomar. Ah, tengo el mood. Lo estamos grabando el viernes. Pues pudiéramos precopear, ¿eh? Ay, puede ser. Yo hoy voy a un concierto. Ah, sí, es cierto, cuéntame. Y de hecho hoy me voy a frecuentar a Leandro Ríos, que le damos un saludote. ¿Qué viene siendo? Grupero. Grupero. ¿Has escuchado la canción de, debajo del sombrero hay un hombre rochero? La verdad no, pero les voy a decir. Pero mira. Estoy obsesionada con el, estoy obsesionada con Peso Pluma, con Nathanael, que me empodeo. No, eso es belico. O sea, soy bien belicona, o sea. Belicón. Ay, tú le traigo a mi mamá. Sí. O sea, yo ya me arreglo de repente, escuchando acá de, de Lady Gaga, don Pelé. Ay, me encanta. Nada, 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 nada. Oye, pero ¿cómo, cómo ese niño sale así, en shortcito, playerita, subornita y cautiva? No, trae una energía. ¿Por qué, hermana? ¿Cómo se llora trae ángel? ¿Qué te? Tiene ángel. ¿Qué te decía? Trae estrella. Trae ángel. Nació con torta bajo el brazo. ¿Qué es lo que a ti te atrapa de Peso Pluma? A ver, físicamente no me gusta, no le diría que no por currículum, pero me gustan las, o sea, yo al principio, sabes que la mole, la mole me lo enseño. Ay, pinche mole. Oigan, tráganse a la mole aquí. La mole. Ya tenemos ahí planeado. Compartí un proyecto con la mole que próximamente sabrán. Supimos, supimos. Se supo, se supo. Somos brujas. Y él decía, pongan algo bélico, y yo le decía, qué verga es bélico. Y que las pone yo, ay, las bélicas, rentamos ya que acabó el proyecto, rentamos una banda, no sé qué, no sé cuánto. Te enamoraste del Peso Pluma gracias a la mole. Me enamoré, me enseñó el obélico, y me encanta diciendo que las pinche rolas te enferman de poder. Y voy a salir a pasarme de lanza. Han impactado mucho la sociedad. Nosotros sacamos un personaje, tiene poquito el personaje, que por cierto la gente lo está queriendo mucho, y le mandamos un saludo a Mamamel. Que es tu fan. A Mamamel Melandito. Sí, es tu fan. Amo. Entonces, cuando le invitamos a colaborar a la persona que trabaja acá con nosotros, pues traíamos el contexto de que iba a ser la mamá de la Burrita, y pues él sí es como más fan de lo que esté como de moda y así, y Burrita y yo somos más señoriales, ¿verdad? Más chicas, más ruquillas. Y nos impactó mucho cómo ella llegó y cautivó todo ese movimiento. No, espérate, empezó a cantar una canción, y la turbulencia y yo fue como, ¿qué está cantando? Y luego decía, no, intenté todo, ya pasé, claro que me lo tallé. Y me lo saben dos o tres. Puras burritas bien buenas. Monta en mi camioneta. La radio se le suena, para que se pase de verga. Oye, y de repente nos sorprendí gritando, puro doble P, y nosotros, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y ya nos dimos cuenta que era peso pluma. Ahora pregúntame qué pongo en mi camioneta. Peso pluma. Ya las escucho. ¿Verdad? Es que siento que es un empoderamiento. Ay, ahí a uno le dan ganas de pasarse de lanza, de comprobarse la trocona más loca, el pinche guachi. De ser mala, ¿verdad? Es que no va a ti, André, de voy a volver en el centro de buchón, y voy a pedir una de champán, y que pongan de peso pluma y la voy a aventar. Sí, 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 sí. Por favor. Voy a grabar. Y me graban y me ponen, caíste muy pronto, maldita. No. Es que caí más pronto que nada. Es que la neta, sí tienen ese mood de como que quieres ser mala, ¿verdad? Como hacer desmadre. Ay, sí, embocarte. Problemáticas, ¿verdad? Empinarte la pinche botella y ir bien arreglada y así comprarte el guacho más caro. Y hay una que me gusta mucho que dice que nos vamos a las puras morritas operadas, no, puras fresitas operadas que se quiten la ropa, cara, vámonos pa' la alberca. Yo me siento la puras fresita operada que me voy a encuerar en la alberca. Vas a ser el primer pin. Yo sí tengo una que me gusta mucho y se llama Tulum. Me gusta mucho esa canción. ¿Cómo va? Sí la he escuchado. No me acuerdo, pero me gusta lo que dice. Sí la he escuchado y no sé de qué trata, pero sí. Sí, y habla algo de que te pueden quitar a la vieja, que cuides tu sopita porque se te puede enfriar. Así dice. A la tienda que la atiendan. Así dice. Oigan, hablando de peso pluma que empezó muy pequeño, Cari, pero yo te quiero preguntar, ¿desde pequeña querías ser una gran artista, una gran influencer? Fíjate que yo no tenía ninguna vocación. O sea, yo decía, doctora, no. Era de satélite. No, 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 pero yo decía, la verdad, la verdad, yo decía, o sea, me imaginaba, y si estudiase, ¿qué estudiase? No tenía, o sea, yo me saqué cero en matemáticas desde kinder uno, computación cero. Entonces, a mí me gustó, yo veía la televisión clásica. Claro. A que las conducciones, que si hoy, que si eso, que si lo otro, y yo jugaba de niña a entrevistar y a conducir, y tal y tal, y ya como más de adolescente, no dejaba de ver MTV todo el perro día. Desde, desde los diez más pedidos, desde Jersey Shore, desde, desde todos los realities, y yo decía, yo jugaba en mi peda con mis cuaches, aquella hora de Jersey Shore. De todo eso, de todo eso. Qué fantasía. Yo, yo jugaba Jersey Shore en la peda, era mi hit, yo veía con mi mamá Jersey Shore, y, y tenía, pues, quince años, algo así, y, y que se da la oportunidad. O sea, yo sabía, te lo juro, que yo. ¿Qué ibas a hacer? Yo tenía mi firma de autógrafo, no sé por qué, pero yo sabía que iba a pasar, pero no cómo, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, y pasó. Pero ahí tenías como quince años, y a los quince ya, ya te daba la cosquita de que te gustaba la fiesta y de que. Sí, no, yo borracha desde chiquilla. ¿A qué edad tomaste por primera vez? A los quince. A los quince, pera, te pusiste. Pero fue culpa de mis papás. ¿Por qué? Cuéntanos, cuéntanos. Y yo les digo, mis adorados máximos, fue su pedo, cabrón. Yo no tomaba ni, no, no, no se me antojaba, yo decía que se estuviera bien ñoña, y estábamos en una fiesta ahí como en una hacienda de la familia. O sea, Kari, ya tómate una cervecita, pruébate una michelada real. O sea, tu familia también es glu glu glu. No, no, glu 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 gluísima. Glu 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 glu. ¿Qué onda que la amiga le hizo? ¿Qué? Invítame con la familia. No, mis papás son unos personajes, los podían traer aquí, o sea, se pelean en la peda, le empieza a decir a mi papá, no, que tú eres lanchano, pues tú eres lanchano. Así se pasan de lanza, te lo juro. ¿Qué? Llámame con ellos y me gusta. Son una, son un, o sea, son personajes para reality. Wow. Desaprovecho. Aunque tus papás se dicen que lencha y de todo se pelea. No, se pasan de lanza, o sea. Personajes. Fuimos el otro día al lugar este que, que, que es cena, baile, show, gay, acá. Sirenito. Sirenito. Sí, me encanta. Una lencha le empieza a hacer, una lencha adivina le empieza a hacer la plática a mi papá, pero de cuates. Claro, porque pues lencha. Sí, y mi mamá, te gusta esa vieja, no chingues. Pero es que mi mamá es la loca, mi papá igual también está re loco, los dos se pelearon en mi roof. Pero tu mamá no captó que era lencha. No, está loca. También los tres estábamos en mi roof y se empiezan a pelear por, porque mi mamá bailó con un, con un amigo, ¿no? Pero nada que ver, o sea, era así como bailar con la tía y mi papá, pues ya me voy. Y mi mamá, pues yo tengo las diarias del coche y el güey, pues me voy caminando. Y vámonos. Y yo así de güey, agárrenlos, cabrón, a ver, ayúdenos. No pelea de adolescentes que salieron de antro. Fuimos a una boda ahora en España. Ya los están quemando los papás bien sabrosos. Sí, fuimos a una boda en España y pues no había destilados, hasta después de la cena había puro vinito y que se hacen amigos de unos chavos de 15 años que traían la botella de tequila. Presiden con tu mamá aburrida. Se la roban. Y llegan los chavos súper preocupados a la mesa. Oigan, ¿han visto mi tequila? Me lo traje de México. Y mis papás, ¿cómo son señores si se veían seres? No, 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 para nada. O sea, ¿cómo se dice? Abusaron del personaje. Sí, sí. Me dice, Kari, aquí abajo traigo el cadáver. ¿Quieres un tequilita? Órale, vamos. Qué divertido. Y aparte así, pues, robadito se antoja más. Sí, pero se antoja más bien en España que no haya sus elixiris. Oye, hablando de tequila, el tequila se utiliza mucho para brindar. Y pues la Karime es experta en alcoholes. A mí, yo también, hermana, pero del vino no. Y decidí pedir una copita de vino. Aparte es bueno lo que me pidieron. Yo quiero que seas la que me enseñe a catalogar, a catar. A catar. Bueno. Este vino. ¿Se puede decir un poquito como de marcas para que sepa cualquiera? Sí. Pues miren, 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 experta. Usted para pedir un buen vino, Rivera del Duero, el que sea. Ok. Son españoles. Mexicano, Tres B es bueno, Valle Guadalupe es bueno, María Tinto es una locura. Ok. Los, ¿cómo se llaman este? El, ay, algo como de el cielo, el universo, no me acuerdo, creo que se llama el cielo. No, 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 así, este, este, ¿cómo se llama? Sácalo, sácalo, sácalo. Es severo. La copa se agarra así. Así. Porque dicen que si la tomas así lo calientas. Lo calientas. Y ahí hay unos muy mamadores acá de diputado. De diputado. Pero también se puede agarrar así. Así, claro, los ganas de, ganas de su menier. Si te ponen acá. Ya no sufocan y me los que la saben así. No, no, no. Y pues si te la dan a probar, está padre, que pinte la copa. Ok. Que deje huella. Sí, deja huella, deja la huella. Le das una, una olida. Sí, yo he visto eso, ¿para qué lo huelen? Pues para ver a qué huele. Es que yo he escuchado, verá. Es que una vez yo escuché, pinche cari, me mirá, me chingó. Yo he escuchado que ese bulo huelen que para que tu garganta se vaya como. El primer trago no es el verdadero, el segundo ya. Ok. Si vas a, estás tomando de un vino y vas a cambiar de botella, sí que te cambien tu copa. Ok. Si quieres algo ligerito para bronchar, vino blanco. Si quieres algo más romanticón, vino rosa. Si quieres algo más elegantón, vinotito. Ay, hoy como estamos de elegancia, pues salud, vinotito. Ahora, ¿le tengo que dar besito o trago acá de borracho? Yo le tomo traguitos leves. Ok. Oye, te enseño un, este, un, este, brindis viniero que apenas me. A ver. Era arriba de ti, abajo de ti, adentro de ti. Ah, se antoja ese brindis, se antoja ese brindis con los chacales. Con los chacales o mayates. Bueno, el mayate no, porque el mayate tiene que seguir instrucciones porque se le está pagando, ¿verdad? Claro. El chacal, el chacal pues tiene libertad. Pero si no me dan un chacal, amigas. Hermana. Nunca, nunca. Me he dado por un niño. ¿Sabes qué va a pasar contigo? Mira, yo soy bruja. Y antes de que terminemos esto, te voy a decir algo. Ándale. Vas a conocer un chacal y te vas a quedar con un chacal, hermana. Oye, pero bate en el billete. No, creo. Pero primero hay que preguntarle, ¿crece en la brujería? ¿Crecen en las visiones? Sí. Porque Murita te lo puede decir. Sí, sí, creo. Hermana, tú. Dale la mano. Mira, dame tu mano. Ahí va, mira. Tú te. Pero con dinero, no seas cabrón, no me eches la salda. No, es que el dinero ya lo tienes tú. Ok. El dinero ya lo tienes tú. Oye, pero. Y si no, vende los palos de golf y vuelves a sacar. Pero yo siento que vas a conocer un chacal y ese chacal te va a estar dando mantenimiento como unos tres, cuatro años. Y luego vas a conocer el mero, mero, el de planta. Ay, no, pero ya voy a estar medio grande. No, pero ya voy a estar. Ay, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? No manches. No, ni modo, ni modo. ¿Para qué no empieces de chiquita? No, a ver, yo quiero un chacal ahorita, 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 ahorita. Que llegue ya. Solo porque me dé pa' mis tunas, pero pues que sí sea un hombre, pues más o menos. ¿Dadote? Pues, o sea, no, o sea, que, pues, pues, este. Largo. Higienicón. Ok. Muy bien, ya entendimos por ahí. Chacal limpio, por favor. Chacal limpio. Porque luego también al chacalo distingue su olorcito chacalero. Claro. Que viene a ir a trabajar. El olor es muy importante. No, que huele a mi hijo el hijo de la chingada y que sí me, que me haga de pie, pa'. Aunque de repente una amanece un poquito brusca de gustos y dice, pues, bueno, algo más arrabal, ¿verdad? Ajá. A veces dices, chingue su madre, no huelo. Y que. Nomás me lo como. Que venga de la fábrica y que llegue. Pero a veces eso es porque una es muy aventada, ¿verdad? Pero la solicitud de ella es limpiecito. Limpiecito. Pero miren lo importante. Porque luego hay mucha fresa. A ver. Que va a sonar muy naco. Pero te la metí y ya. Y ya. Ahí se me fue el vino. O sea, tú quieres tacto, compromiso. Sí, sí, sí. Ah, ya entendí. Bajada de chescos y choquis de aquellos acá. O sea, tú no quieres como que lleguen y órale. No. Ay, eso es muy aburrido. Aburridísimo. Y son de hombres que no saben coger. Sí. Pero tenía uno al que medio mantenía. Como era un enfermo sexual, yo creo. Que había cogido. Por eso estabas ahí, ¿verdad? Ah, por eso estabas ahí enamorada. Te controlabas. Mira, tenía un gran defecto, pero pues esa era su virtud. Yo creo que por eso estaba ahí. No, yo creo que sí era un enfermo sexual. Porque como un huetán teto, iba a saber coger también. Es que pasa. Es que pasa. Pasa, nunca saben. Mira, pero nosotros tenemos a un... Lo voy a analizar de otra forma. Nuestro productor del otro canal. Tiene cara de estúpido. Está bien güey, pero cuando bufa, bufa recio. Y tiene cara de estúpido, ¿no? Tranquila. Como ya se echaron el producto. No. No, no. Bueno. Bueno. Vemos. Ah, bueno. ¿Por de aquel lado? Chupadita de patas. Es que eso es. Es lo que se me antoja. Es lo que se me antoja. Achece a los productores. No, que vaya los domingos del Chaca a hacérmela chupar. No, ya, ya, ya. Que se han aventado, ¿verdad? Que sirvan para dar placer, porque para eso están nuestros súbditos. Para darnos placer. Exacto. Oye, yo tengo un dicho. A ver. Medio, medio, no tan padre, pero ha sido mi experiencia. Ocho de cada diez no saben coger. Ocho de cada diez. ¿Tú crees? O sea, dos sí saben coger. ¿Saben qué es el pedo? Que la mujer finge mucho orgasmo. Como que tiene el compromiso de, pues no, pero si alguien no sabe coger. Pero luego ni es compromiso. Es, ya me harté, voy a fingir para que ya se me quiten. Pájese acá, ok. O, o, el güey es súper pendejo y cree que se vinieron al mismo tiempo, pero ¿cuándo, papá? ¿Cuándo? O sea, ¿de qué me estás hablando, idiota? Me faltan años luz y no me han ni tocado el timbre, mano. Pero yo no podía fingir. Bueno, digo, no soy mujer, pero. Yo, la verdad, a mí me ha pasado que cuando estoy así empinadita, este. En Pino Suárez. En Pino Suárez. En Pino Suárez. A cuatro pacitas. Que, por cierto, trae un desmadre del alcalde de aquí de Monterrey con esas calles feas. Ay, sí, por favor, ya terminas, amor, por favor. Ya, cambio de gobierno, por Dios. Cuando yo estoy en Pino Suárez y guaches tú, 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 ¿verdad? Pues una vez es guau, 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 soporta. Trae ganas de brincar. Pero, si yo me, si yo me vengo, se acabó. O sea, a mí no me importa si tú te viniste o no. Así, ni modo. Eres maligna. Maligna atrás. Eso es feo. Eso es feo. Lo he hecho, pero eso es feo. A mí no me gustaría que me lo hicieran. Nada más yo. Lo agarro cachetada. Ni por, ni con amor te importa. No, me vale ver, ¿verdad? Porque a mí ya me duele. Ah, bueno. No, pero ayudar. ¿Qué? Ayudar. Ayudar. No, se me acaba el líbido. Haz de cuenta que es un desconocido para mí. Y más si voy a pagar, lo corro. Ah, no. No, pues así por supuesto. Pagado vienes a trabajar, papito. Bueno, ahí sí no te juzgo, pero ay, no es fuerte. Pero hay chacales, chacales que me conocen, no llegan a mi casa a platicar. Llegan a lo que es. ¿Cómo les mandas mensajes por ahí? A mí no me gustan los chacales que llegan a interactuar, que vamos a echar a la cheve. A lo que viene. Ay, no. Quizás un pinito para desinhibir. Mira, a mí chacales con eso, no te metas con eso. A mí, yo sí les hago fiesta. A mí, ella hace convivencia como una hora y media. Sí, pues que la cheve, que la musica. Oye, ¿y qué signo eres? ¿Y qué te gusta? No, y así. Pero eso sí, mira, esconde todos los premios de Turbulence y las fotos para que no vean qué es vestida, mendiga desgraciada. Que tú vayas a los cojines de la sala y queborgué están nuestras carotas. Ay, no, qué fuerte. Sí, 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 sí requiero de un mallato, espero que haya pagado. Mira, hermana, hoy, ya hace rato le hice la invitación a Karima, usted no está para saberlo, pero mi hermana viene en Detox, en Yoga, Monterrey. Pero la próxima que vengas, te prometo un fiestonón con chacales. No, te voy a mandar uno. Pero, o sea, o sea, sí, pero... Y si terminamos el trío, yo no sé. Ok, ok, ok. Ok, ok, o sea, sí. Pero muy específico. Muy específico. Te vamos a hacer el casting, te mandamos las fotos. Y ya tú eliges cuáles van a poder ir a la fiesta. Porque yo organizo fiestas en boxers. Va a ser un nuevo reality. Fiesta en boxers. Oye, Jalo. ¿Te gusta? ¿Te gustaría una fiesta en boxers? Me gusta, me gusta. Y creo que me está gustando el concepto de que, a ver. El casting. Van a ser de servicio. Claro. O sea, bueno, a mí, yo a los hombres que más respeto, es el que primero hace que una dama venga. Y ya lo... Además, hacemos el reality, el chacal que me obtenga. El chacal venido. Hacemos una fiesta, que se inscriban los chacales. Que se llame mejor. Y el que logre ese día conquistarte, va a ser el premio. Le vamos a dar un premio en efectivo. Imagínate. Pero en efectivo y le vas a decir, lloro, el premio nena, aquí está tu premio. Solo queremos visualizaciones. Sí, sí. Nuevo reality, productores, ojo aquí. Va, va, y que se graba en Monterrey como chingados. Imagínate en un quintón, que nos preste la quinta, el poncho de Ligris. Jalo. Y nos vamos a ir. Besotes a poncho y a la musa hermosa que como los quiero. Es que es muy claro el ejemplo que ahorita puso Karime de que feo fingir cuando te están matando, la neta. Y no es porque sea mujer. Hombre, no tiene por qué fingir, oiga, si a usted no le da placer el pelado o la pelada con la que esté. Sí. Dígaselo. Luego, hay muchos que cogen la forma de culpa. Yo sí digo, ¿eh? ¿Ustedes dirían? Sí. Yo sí he dicho, ¿sabes qué? No puedo, no voy a poder. No la armas. No la armas. Ay, no, yo te digo, a ver si no estoy sintiendo nada. Sí, es bueno ser sincero en la cama. Sí, porque es. Es bueno ser sincero. Es lo primordial. La sinceridad en una relación y en la cama es muy, pero muy importante, la verdad. Tiene que haber cogedera para que haya gozadera. Oye, y ahorita que estábamos hablando de los chacales y así, ¿allá en el Aca había chacales? ¿Hay algún término? Sí. O existe por ahí algún mayate. No, a ver, ahorita es mayate short. Yo ya no estoy, pero ahorita es mayate short. ¿A poco? Pues es que algunos ahí espaditos. Sí, es mayate short, total. ¿Cómo quisiera que el Víctor fuera mayate? Háblale de mí. ¿Quién más te puedo decir? Es que el Víctor. Sí, verdad. No, pero era culo, porque hizo OnlyFans y nada más, ¿no? No, pues háblale en privado, en efímero. Enseñaba de aquí para acá. Háblale en efímero y en privado. Mira, le mandaré un mensaje en efímero, a ver qué dice. Ponle cuato. Y ya que te confió muchísimo. Ay, sí, el Víctor me cayó muy bien. Sí, a ver, y no es mayate, pero, y no es chacal, pero sí es como malandro, Yawi. Ay, Yawi, ese. O sea. De que te va a meter un putazo, pero te va a coger bien rico. O sea, yo ahí lo veo tan, amigo, que hasta has comedado porque sé que es re cabrón. Pero. Que me jalen los pelos bien. Pero, cuéntale la leyenda que sí. ¿Te gusta rudo a ti? No, o sea, por ejemplo, yo me echaba el fresón de ahí, así. A mí, que me gusta rudo, claro. ¿Qué idea? Sí. Claro. Es que rudo es rudo. Me gusta más rudo que suavesón. El rudo es bueno. Yo sé que rudo. De hecho, hace poquito, hace poquito me tocó. Rudo. No voy a dar tanta información. Pero me tocó, ya tenía rato que no me tocaba a alguien que lo hiciera. Rudo. Muy perro. No, 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 muy perro en el aspecto de que así, que guara guara. Entonces, en eso. Su servicio, como debe ser. Yo estaba así y, pues, yo le hice así poquito, ¿no? Le cacheteó. Así como. Y de repente, más fuerte y yo. Eso se llama servicio de propina. Eso se lleva la propina, el veinte de propina. No me hubieras dicho, no me hubiera, mira, atrás, cachetado. No, ya me voy, no, no te creas. O sea, a mí sí me late que me jalen el pelo, que me nalguen, o sea, así. ¿Y la cachetada? Sí, sí. No, 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 con la cara, la cara no. No, con la cara no, con la cara no, pero sí. No, a mí sí una vez me cachetearon y sí se la devolví, porque. Pero se armaron los putazos, no era cachoso, se armaron los putazos. Porque no me avisó, o sea, estaba yo abajo y lo me hizo, y yo, ¿qué te pasa? Y yo, oye, primero avísame, te puedo cachetear, y yo, sabré, también me escupió. No, 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 no. O sea, que se vengan así, pero la cara no. Nada la cara. La babota aquí me chorreaba, y yo, espérate, o sea, que estamos jugando. Ay, es que yo no quiero dar más información, tú, si les contara. Habla o calla para siempre. Si les contara. Es que con lo que dice de con la cara, no, es que hicimos otro experimento. Y pues estábamos haciendo el experimento, y a mí me valió ver, ya. ¿Qué le hiciste? Y tragas para la cara. Y también usó orin, ¿verdad? No. Sí, 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 has usado orin. Oigan, ustedes también atendidos, ¿cada cuánto le ponen? Mmm, yo creo que... Ah, yo si fuera yo... Cada semana. ¿Qué, ponerle? Sí, ponerle. No, yo creo que cada dos veces o tres veces por semana. Ah, pero porque tú tienes relación. Ay, qué suertudas. ¿Tienes relación? Sí, pero, este, se vale de todo. Yo no... Es vale de todo. O sea, a veces hacemos piñatas y invitamos a amiguitos. Ah, no, sí, pero o sea, pero por eso tienes más activa tu vida sexual. Pero una, pues, tiene que buscar armar la piñata, y luego ya que se dé la piñata. Pero yo creo que... ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tienes? A ver, tampoco tanto, como hace dos o tres semanas, porque sí es un güey que tengo, pero raro, raro. Vamos a decir, sí, 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 me encanta, lo adoro, qué buenas chambas, te quita la tanga con los dientes y todo, Lesslie. Ay. Pero lo poco... Mmm. Qué fuerte. Es que entramos en un tema... Y si estoy muy enamorado. ¿Qué? ¡No! Este vino está siendo todo... Exclusiva. No es cierto, no es cierto. No, 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 no. Como el de Gloria Trevi, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Este podcast es como la serie de Gloria Trevi, es para revolverlos. Sí, es para revolverlos y no descubran. Por respeto a todos. Y no descubran, caramba. No, a ver, hace ratito acabamos de hablar, Karime, de que no hay que enamorarse del chacal. No es chacal, pues te digo que no es chacal, que yo no me meto con chacales desgraciadamente. Pues sí. Y, ay, ¿qué haremos, burrita? Pues déjala que se ganche tantito. Déjala que se ganche y ya cuando le llevemos el chacal, se despierta. Ahora, yo puedo hacer lo que se me dé mi re chingada. Pero es que existe eso porque es como... A ver, ¿no sientes que sea como un amor extraño? Bueno, no amor, como un encariñamiento extraño. Totalmente, fuera de sí, de otras vidas y lo que tú quieras. Pero yo siento que ya me he sentido. O sea, no, ya hueva el amor de que tiene que ser así. Sí, o sea, el amor... Tradicional. El amor tradicional. O sea, la relación... Es un tema muy fuerte. O sea, ya el amor tradicional está padre, está muy bien, es increíble. Pero también otro tipo de amor está cool. Yo tuve que adaptarme al nuevo amor. Porque yo estaba al tradicional y me iba a volver loquita. Loquita, loquita. Entonces tuve que... Entonces tuve que adaptarme al amor... Pues se adaptó muy rápido. Sí, me tuve que adaptar porque amo a la persona con la que estoy. ¿Qué? Pero yo siento que también ese amor tradicional ya está muriendo un poco. Ya la gente lo acepta más porque es normal, oiga, es normal. Sí, ya actualiza. Pero también existe como el encariñamiento extraño. Es que... De que no quieres una relación. Es que yo también tengo como... ¿Cómo les diré? Yo también tengo uno que no sé si es chacal o es chacal o no es chacal. O no sé si parezca o no parezca. Pero siento como el... Ay, qué padre. Pero no siento como que quiera yo más allá. No, más así. Sí, caprichi. ¿Cómo va a salir? Sí, yo ahorita no estoy en el momento, pero lo estoy gozando. Y es algo que va a ser para siempre. Ay, hermana, salud. Estamos como en la... Salud. Salud con agua. Como en la sifo. En la sifo. Ay, sí. Ay, ay, ya llegó Halloween. ¿Qué? Ya llegó la amistad. Brindemos por los grandes... Chacales por los enamoramientos fugaces e intendibles. E intendibles. Eso, eso, eso. E intendibles. Ni modo. Así se va a llamar el tema de hoy. Los intendibles. Los intendibles. Los intendibles. Los intendibles. Las intendibles. Y ni más. Oigan, bebé, pues ustedes ya escucharon. Grandes consejos. Si usted no pone para la fiesta, diga que usted pone... La risa. Y la actitud. Y la risa. Y la actitud. Otro gran consejo, no enamorarse del chacal. O enamorarse, pero leve. ¿Verdad, Paquita? Sí, sí. Ya te estaré vendiendo así. Paquita. Te estaré vendiendo así. Paquita y luego ya quitarse la venda y volver a ser la misma de antes. Y ya. Y no pasó nada. Y ni modo. Y otro gran consejo, recuerde que existe el cariño extraño. Ajá. Estamos en otra temporada. Sí, ya, el cariño. La actitud adicional ya se acabó, igual que la televisión tradicional. Hay de los dos, hay de los dos, pero el amor nuevo, diferente, no hay juicios, se vale. Ah, exacto. Oye, burrita, acabas de dar un ejemplo muy, muy, muy perro. ¿Cuál? Sí, pues la televisión ya cambió y lo de hoy son las redes sociales. El amor también está cambiando. Está cambiando. Lo de hoy es cambiar. La cuarta transformación. Imagínate que el rato en México sea como en Arabia o así, que puedas tener muchas esposas. No, tampoco, tampoco. Y va a empezar con tu mamá. O si le alcanza al pendejo, ahora no. Si puede que se vea. Si puede. Claro. Y si te va a atender. Y si las otras esposas. Por igual. Y si no son tus amigas. Y que lo logre. Qué chulada. Y que lo logre. Si nos va a atacar a todas por igual, que le entre. Y que me voy a ir a alguien con ellas y ahora, claro. Digo, porque eso no se acepta, pero ah, ¿cómo existen de esos series? Bueno, bueno, bueno. Ni modo. En lo horrible tenemos a Cerejandra. Oye. El monstruo. Casi le decían en la serie por no decir su nombre. César Martínez. César Martínez. César, ¿qué? César, sí, César Martínez. O Pati Godoy. Que los dos, Pati Godoy. No le vaya yo. Cati Godoy, Cati Godoy. No le vaya yo a Tinaré. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se parecía a Pati Chapoy, pero no crees. No, no, no. No creo que sea. Y luego con la referencia que dan a la mejor periodista. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, naca! Pues muchísimas gracias por estar aquí, Karime. Sabemos que ahorita te vas a ir a un momento para ti. Muy de lo último, muy a mi nivel. gracias por venir a nuestra casa ya habíamos ido nosotros allá con con la Karime al CDMX y si no lo vio vaya y búsquelo en el canal de Karime está muy divertido ese video la neta, gracias por estar aquí, algo que le quieras decir a tus fans a nuestros seguidores, primero ustedes son lo pinches máximo alegran al público y ni moda, ni moda, ni moda creatividad, inhalan creatividad exhalan talento, las quiero demasiado nos vamos a poner una muy buena con chacales en calzones nuevo reality, chacales en calzones en busca de la conquista de Karime nosotros seremos sus hadas madrinas por así decirlo super jalo y pues allá en casita diviértanse, no viven el amor tradicional, no finjan orgasmos consumanos consumanos el podcast del momento, Karime gracias pues los amo, las amo ay, es que son tan nomás wey gracias gracias por la gran enseñanza de vino por la cata me mareó esta copa a mí también ¿por qué? yo casi que vine en ayunas ¿por qué? te mareó porque no has comido no has comido yo tampoco ay hermana bueno, ya no vamos aquí a seguirle Karime olvídense del retiro de mañana no hombre cancelado llevo planeando los meses Karime, pues muchas gracias muchísimas gracias por habernos acompañado esperamos tenerla en el otro canal ¿verdad? así es, ahora sí contando historias contando historias historias en la fiesta o algo así se antoja para que cuentes algunas de tantas que tenemos muchísimas gracias a toda la gente no olvide suscribirse activar la campanita comentar a quien quiere ver aquí en el podcast posiblemente le hagamos caso posiblemente no nos interese ¿verdad? y también no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales y estén atentos de todas nuestras giras y presentaciones que tenemos para todos ustedes así es, esto fue el podcast del momento nos vemos el próximo domingo yo soy Turbulent Rackwing yo soy la burrita burrona y yo soy la verdadera matrushka papi ¡y esto fue el podcast del momento! ¡hey ampones! final alternativo así es, hermanos ya que estamos en la gran sala de nuestras amigas las K-drama los invitamos a que vayan al canal oficial de Netflix Latam así es, vayan a ver reaccionando al K-drama porque van a conocer a Ana Jackie además si usted quiere disfrutar de más reaccionando al K-drama tienen que ir a apoyar esos grandes videos para que las zamponas sigamos de lo último y aparte comenten si quiere que las zamponas reaccionen a mi serie favorita que es y papá Netflix nos va a leer les mandamos un beso y gracias por apoyarlo recuerden que yo soy Turbulent Rackwing y a la burrita burrona ¡K-drama! las dragas del momento son vestidas por Indumentaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!